Oh, qué decepción, sufre mi corazón, qué tanto amor Yo no puedo conformarme con la suerte que el destino al nacer me deparó Si otros gozan de un amor, ¿por qué no he de gozarlo yo? Pues que no soy merecedor Le preguntaré o no lo haré, no sé qué hacer Oh, qué decepción, mi pobre corazón se muere Oh, qué decepción, sufre mi corazón, qué tanto amor Yo no puedo conformarme con la suerte que el destino al nacer me deparó Si otros gozan de un amor, ¿por qué no he de gozarlo yo? O es que no soy merecedor El V, Luigi, el V, Luigi, el V, Luigi, el V, Luigi, el V, Luigi Oh, qué decepción, sufre mi corazón Yo no puedo conformarme con la suerte que tengo yo Oye, huancho, huancho Oh, qué decepción, sufre mi corazón Por eso es que tengo ahora destrozado el corazón Mi corazón, son, son Oh, qué decepción, sufre mi corazón Mala, mala suerte que me sigue Por donde quiera que voy, solito voy, que voy Oh, qué decepción, sufre mi corazón Ya, qué le vamos a hacer corazón ¿Qué le vamos a hacer corazón? Oh, qué decepción, sufre mi corazón Si se me ha ido con otro, así no la quiero, no, 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 no Oh, qué decepción, sufre mi corazón Corazón, sepa, si este no te aflija, corazón, que aquí estoy yo Oh, qué decepción, sufre mi corazón Perdónala, perdónala esta vez, no la tire pa' ese rincón, ame el favor Oh, qué decepción, sufre mi corazón Sin más queda de ti, tu fiel adorador Oh, qué decepción, sufre mi corazón 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 Oh, qué decepción, sufre mi corazón